Milonga Milonga que estás pensando que es lo que vas a contar no me salgas con tristezas yo en eso no pienso más decís que yo la quería mire que charlas de más habla del Santa Lucía veintiún años más atrás puente de fierro sobre el pajonal agua sin rumbo como en el mar la luna lo abandonaba y se anegaba en el barrial el loco Antonio lo amaba más remos de palo y chalana la bajante lo encontraba pensando en el fumar cruzando el puente Milonga acordate hay un lugar donde las garzas resongan al lado de un manantial pensar que en aquellos días que vos querés recordar ya estaba el Santa Lucía con su puente y su canal puente de fierro sobre el pajonal agua sin rumbo como en el mar la luna lo abandonaba y se anegaba en el barrial el loco Antonio lo amaba más remos de palo y chalana la bajante lo encontraba pensando y de le fumar el loco Antonio lo amaba más remos de palo y chalana la bajante lo encontraba mirando p'alacanal p'alacanal a la canal p'alacanal p'alacanal a la canal Gracias por ver el video.